Con cariño, tu grupo se empieza Para ti Uyuni, 10 añoras Pueblo heroico de Uyuni, para ti mi alma Yo te canto con admiración, con el corazón En tus pampas serenas, reina la luna Porque son tus noches de primor, llena de emoción Donde quiera que yo estaré, voy a recordarte Ay Uyuni, tierra de amistad, no te olvidaré Donde quiera que yo estaré, voy a recordarte Ay Uyuni, tierra de amistad, no te olvidaré Hija predilecta, de toda Bolivia Por tu patriotismo, mucho te queremos Hija predilecta, de toda Bolivia Por tu patriotismo, mucho te queremos Mi querido Uyuni, tus hijos me cantan Donde quiera que yo estaré, voy a recordarte Música Música Pueblo heroico de Uyuni, para ti mi alma Yo te canto con admiración, con el corazón En tus pampas serenas, reina la luna Porque son tus noches de primor, llena de emoción Donde quiera que yo estaré, voy a recordarte Ay Uyuni, tierra de amistad, no te olvidaré Donde quiera que yo estaré, voy a recordarte Ay Uyuni, tierra de amistad, no te olvidaré Hija predilecta, de toda Bolivia Por tu patriotismo, mucho te queremos Hija predilecta, de toda Bolivia 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 Hija predilecta, de toda Bolivia